Esta mañana nos acompaña el doctor Omar Cairo, quien es constitucionalista. Vamos a hablar de qué es un Consejo de Estado y qué implicancias tiene. Muy buenos días y bienvenido a JN Noticias. Buenos días. Doctor Omar, coméntenos, bueno, el gobierno actual está evaluando convocar a un Consejo de Estado y en este contexto es preciso que nos diga usted quiénes conforman un Consejo de Estado, en qué tipo de situaciones es necesaria su instalación y qué competencias tiene un Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un espacio no institucionalizado, es decir, no previsto en ninguna norma jurídica vigente, pero que en la práctica se ha venido reuniendo desde el año 2005 en cada ocasión en la cual el presidente de la República ha necesitado tratar asuntos de alta urgencia para la vida nacional. Por ejemplo, lo convocó con motivo de las medidas contra el COVID, cuando hubo casos de criminalidad en un nivel muy alto, convocó a los miembros que constituyen su núcleo, que son el presidente mismo, el presidente del Congreso y el presidente del Poder Judicial y eventualmente otras autoridades que dirigen los órganos constitucionales autónomos como la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial y de las otras instituciones y otras autoridades. La finalidad es realizar una evaluación, tratar temas que son de, que colocan al país en una situación apremiante y el resultado es que se obtiene un panorama colectivo de las cabezas de las instituciones más importantes del país acerca de estos temas. Precisemos puntualmente, ¿quiénes son esas instituciones que conforman el Consejo de Estado? El núcleo en cuanto a la composición del Consejo de Estado está conformado por el presidente de la República, el presidente del Congreso y el presidente del Poder Judicial. Eventualmente pueden intervenir o intervienen el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional y de los funcionarios que dirigen los otros órganos constitucionales autónomos. Eventualmente también otras autoridades que estén concernidas en el asunto que es materia de la convocatoria. Muy bien, ahora nos encontramos con que la figura del Consejo de Estado no está contemplada en nuestra Constitución, por lo que me lleva a preguntarle quién se encarga de regular las decisiones que se toman dentro de un Consejo de Estado y así evitar que, por ejemplo, se caigan en intereses políticos propios. El problema es que el Consejo de Estado no adopta propiamente decisiones. Puede hacer pronunciamientos, puede revelar la posición, hacer una manifestación de la posición colectiva de quienes dirigen las instituciones, pero esto presenta un problema, porque en el caso del gobierno no hay dificultad, porque el presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Judicial podría alguien preguntar si esto compromete a los jueces en tantos son independientes, pero por lo menos la política de gobierno del Poder Judicial sí puede verse comprometida por lo que dice, se dice a través del Consejo de Estado del que participa la presidencia del Poder Judicial, es decir, se puede esperar que el Poder Judicial en cuanto a su gobierno actúe de conformidad con el pronunciamiento colectivo. En el Congreso la cosa es distinta, porque la presidenta en este caso del Congreso, o el presidente en el caso de que se trate, no es el que expresa la opinión política de la institución, que es fundamentalmente política. Y entonces una declaración colectiva del Consejo de Estado que componga el pronunciamiento de la presidencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Congreso puede no verse reflejada en lo que hace el Congreso frente a esa manifestación. Es decir, puede ser que el Consejo de Estado, integrado por la presidencia del Congreso, manifieste una posición respecto a un tema, pero el Congreso actúa en otra línea, porque eventualmente la presidencia del Congreso, la presidenta del Congreso no tenga una mayoría en el Congreso, o la mayoría o las diferentes bancadas no estén de acuerdo con aquello que ha expresado en el Consejo de Estado. Entonces puede generar una falsa impresión lo que diga el Consejo de Estado, como que es una posición, una postura ante un problema nacional que se va a ver replicada en el trabajo de los órganos cuyos presidentes están en el Consejo, y esto en el caso del Congreso puede no ocurrir. Ahora, le digo yo si sería bueno repasar desde qué año la figura del Consejo de Estado ha estado presente en nuestro país y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. En el caso del Perú, el Consejo de Estado, con las características que tiene actualmente desde el año 2005, se inicia esta práctica en el caso del presidente Toledo, que convoca a un Consejo de Estado por una situación de urgencia. Pero en las constituciones anteriores había Consejo de Estado, pero sus finalidades eran distintas y su composición también. Eran consejos que estaban conformados por integrantes nombrados por el Congreso y cuyas funciones básicas eran brindar opiniones consultivas al presidente de la República y dar cuenta al Congreso de las infracciones constitucionales, a las infracciones a la Constitución y a las leyes. Esto sí estaba regulado en la Constitución. Las constituciones de 1828, 1834, 1839, 1920, contemplan un Consejo de Estado como institución, con perfiles distintos al Consejo de Estado que existe actualmente, pero que no está institucionalizado. Es decir, un Consejo de Estado como lo conocemos ahora, como lo vemos ahora, realmente desde el año 2005 existe en el Perú. Y en otros países, ellos cuentan con un Consejo de Estado, pero como una institución quizá. ¿Y qué podríamos aprender de aquellos que sí cuentan con uno? Lo que ocurre es que el Consejo de Estado es una denominación que, como en el mismo Perú ocurre, alude a diversos órganos con finalidades distintas. Por ejemplo, hay un Consejo de Estado en Francia, que está compuesto por 300 miembros, que tiene funciones consultivas también respecto del presidente, pero que es el órgano supremo de justicia en materia administrativa. Entonces, la referencia creo que es, en este caso, la del propio país, o sea, del Perú, porque es una práctica que se ha venido desarrollando y que difiere de lo que es el Consejo de Estado regulado en las constituciones peruanas, que como le decía hace un instante, tenía otras finalidades y otra composición. Sus integrantes eran nombrados por el Congreso y sus finalidades eran consultivas y de presentación al Congreso de las infracciones constitucionales que pudiera detectar. ¿Considera usted que es necesario tener un Consejo de Estado formal, tal como lo ha propuesto la Defensoría del Pueblo, representado por el señor Walter Gutiérrez? ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que habría que tener un... si hubiera que formalizar el Consejo de Estado, institucionalizarlo, tendría que regularsele de tal manera que la posición que se exprese comprometa a los órganos cuyos presidentes participan del Consejo de Estado, porque sería muy complicado que haya un Consejo de Estado regulado, que se reúna, que los presidentes de Legislativo, Ejecutivo y Judicial lleguen a una posición conjunta y luego el Congreso, por su propia naturaleza, no responda a la postura expresada por su presidencia en el Consejo de Estado. De repente tendría que, en una regulación eventual, ir el presidente del Congreso con plenos poderes para tomar decisiones que comprometan al Congreso o expresar una posición que haya concitado el acuerdo previo del Congreso. Pero lo que no puede pasar es que la presidencia del Congreso afirme algo, suscriba una postura en el Consejo de Estado y el Congreso después actúe en un sentido distinto. Eso da un mensaje confuso y provoca inestabilidad, porque el pueblo, cuando ve a un Consejo que expresa un parecer colectivo y luego ve que uno de los órganos representados ahí actúa distinto, entonces se debilita el Consejo y se debilita también el prestigio del órgano representado ahí que actúa de manera diferente. Ahora, ¿qué percepción tiene usted de la postura del presidente Pedro Castillo y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba? Y le pregunto esto a fin de proyectar y poder entender si se llegará a consesos entre ambos, ya que van a conformar el Consejo de Estado para tomar ciertas medidas por el bien del país. Sí, yo creo que, sobre todo en esta ocasión, estamos en un gobierno que se inicia, creo que la presidencia del Congreso debería concurrir y solo expresar posiciones en la medida en que tengan la seguridad que éstas gozan del respaldo mayoritario en el pleno, porque en una situación como la actual, donde no hay certidumbre de las medidas que se van a tomar, por ejemplo, no hay certidumbre sobre si se va a aprobar la cuestión de confianza, se va a censurar ministros, se va a interpelar, el Consejo de Estado aparezca afirmando algo sobre todos estos temas y luego el Congreso actúe de manera distinta, a pesar de que su presidenta forma parte del Consejo de Estado y también adhiere a lo dicho por el Consejo. Entonces, lo recomendable sería que solamente el Congreso manifieste una posición en la medida en que ésta se vea, que tenga la seguridad de que ésta va a ser respaldada o que cuenta con el respaldo del pleno del Congreso. Muy bien, doctor Cairo, se nos acabó el tiempo, nos hubiera gustado conversar un poco más de este tema y tocar otros puntos esenciales que en el Perú es necesario. Por ejemplo, tenemos sectores que están en crisis y quisiéramos saber qué medidas tomaría el Consejo de Estado, pero bueno, podremos tocarlo en otra oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Será hasta una próxima. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!